Por supuesto que este convenio que se ha firmado entre tres entidades, o sea, municipio, centro comercial y la institución educativa, es muy importante para nuestros estudiantes y también es importante para la ciudad de Villanueva, porque la ciudad de Villanueva no tiene el conocimiento de lo que la escuela le está brindando y también los comerciantes no conocen a lo que pueden acceder. Esta es una manera de poder empezar a conocernos y poder difundir cuáles son los alcances de los títulos de nuestros alumnos. Nosotros tenemos este año alumnos que se reciben de técnicos en industria de los alimentos. El año pasado fue la primera promoción de los cuales ya muchos de ellos están ubicados laboralmente. Y hay otros que están este año en séptimos años que ya tienen algunos ofrecimientos dentro de la comunidad de Villanueva. ¿Los convenios son para pasantías en empresas de la ciudad? Los convenios son para realizar pasantías no rentadas, que no producen dependencia laboral y sí le brindan al alumno un conocimiento práctico en un entorno formativo en lo laboral. Las pasantías en empresa van a durar un mes por alumno. ¿Y como qué rubro van a estar los chicos? Los chicos, como el título lo indica, que son en industria técnico, en industria de los alimentos, van a estar ubicados en empresas del rubro alimentación, comercios, carnicerías, panaderías, roticerías, industrias lácteas, fabricaciones de helados, podrían ser. O sea, es todo este tipo de industria relacionada a los alimentos. Gracias. 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 Gracias.